La tesorera municipal Lourdes Herrera confirmó que los 5 millones de pesos que el gobierno municipal deberá aportar para la construcción de la Brigada Militar de Irapuato, que estaría entrando en funciones en enero próximo con la presencia de más de 3.000 elementos del ejército mexicano, ya los tienen a través de flujos financieros y en breve entregarán. Sin embargo, es necesaria la venta de los dos terrenos proyectados para recuperar el dinero. Lourdes Herrera explicó que dentro de la segunda modificación presupuestal se contempló este recurso, pero aún así se debe dar la venta de los dos terrenos con los que en suma se recuperarían cerca de 17 millones de pesos para con ello también comprar un terreno para la construcción de la Escuela CETAC. En la segunda modificación presupuestal se dejó ya autorizado el pago para lo que es el cuartel militar, la aportación que corresponde al municipio, que por el número de habitantes es cerca de 5 millones, el presupuesto ya está autorizado. Este y otros proyectos se pretende pues que se fondien de la subasta de los terrenos, sin embargo, bueno, pues hay flujos en la tesorería que nos permiten hacer el pago, mientras tanto se desahoga el proceso de la subasta de los terrenos. Entonces, ahorita estamos esperando nada más tener el convenio firmado con el gobierno del estado, porque ya tenemos la cuenta a la cual nos solicitaron hacer el depósito, que es un fideicomiso que se creó por parte del gobierno del estado. Entonces ya tenemos la cuenta, nada más estamos esperando tener el soporte documental para el pago. Entonces en un momento dado la tesorería puede hacer el depósito mientras se desahoga el proceso de subasta. A fin de ser más precisa en el origen de los ingresos, así lo explicó. En la tesorería pues hay gastos que efectivamente se erogan y otros que venimos trabajando en flujo. Por ejemplo, en enero y febrero se hace una cobranza importante del impuesto predial, sin embargo, pues no se gasta todo en enero y febrero, sino se va gastando a lo largo del año. Por otro lado, tenemos también el aguinaldo, cada mes se hace una provisión o se guarda un recurso para el pago del aguinaldo a finales de diciembre, sin embargo, pues materialmente el pago se hace después del 15 de diciembre. Entonces, en flujo sí tenemos flujos para hacer el pago, podemos hacer el depósito y bueno, esperemos que el ayuntamiento pueda desahogar ahorita el proceso que falta de la subasta a los terrenos para en un momento dado antes del 15 de diciembre pudiera ya estar agotado ese proceso y empatar recursos de lo de la venta de los terrenos y del aguinaldo, que le digo, es solo por... Reconoció que por tanto urge la venta de los dos terrenos para antes de que concluya este año, pues en caso contrario pondría en aprietos financieros a la administración municipal. Con imágenes de Luis Alberto Silva, para Vía Noticias, América Ortiz.